¿Qué tal amigos de Tribuna Rojinegras? Bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión con noticias de los rojinegros del Atlas y es que la academia del fútbol mexicano está ya pues sumando su segunda incorporación, segundo refuerzo, segunda llegada, como tú le quieras llamar a la pues nueva adquisición de los rojinegros del Atlas de cara a lo que será el torneo de apertura dos mil veinticuatro y es que se habla y se decía que se necesitaba un centro delantero, que urgía un delantero que por lo menos le metiera presión a Jordi Caicedo que todo indica se va a quedar y Almudo Aguirre, que también creo que esto es una buena noticia, se queda Almudo Aguirre con los rojinegros del Atlas pues bueno la directiva ha decidido traer a Leonardo Flores Leonardo Flores de veintiún años de edad centro delantero mexicano uno ochenta de estatura llega procedente de los Tigres pero que estaba préstamo en los ángeles fútbol club nueva generación, es decir con las fuerzas básicas de los ángeles, veintiún años ojo, veintiún años y solamente tiene veinticuatro minutos en primera división en toda su carrera, no crean que nada más en el año pasado veinticuatro minutos en primera división, la última vez que jugó un partido de primera división fue hace más de dos años y fue la única Leo Flores debuta en el estadio Jalisco contra los rojinegros del Atlas en el torneo clausura dos mil veintidós jornada diecisiete entra de cambio por Florian Tubán y juega veinticuatro minutos nunca más volvió a pisar una cancha de primera división después seis, siete meses después Tigres compra a Nico Ibañez y en la negociación Leo pasa a Pachuca porque bueno se hablaba de que Pachuca quería meterle presión a De la Rosa y buscaba un nueve y este tipo pues se hablaban cosas muy buenas ¿no? de él no pudo tener ninguna participación con el primer equipo de Pachuca y mira que Pachuca sí le da mucha oportunidad a los jóvenes no pudo tenerla y con Almada no pudo se va a préstamo después con el equipo de Los Ángeles y para que en la MLS que te debutan de quince años tampoco te hayan considerado para el primer equipo ahí ya me empieza medio a preocupar esta situación pues bueno a pesar de eso Atlas decide ficharlo fichar a un tipo con veinticuatro míseros minutos en la primera división pues que carajos no tenemos a nadie en la cantera pues que carajos no hay un muchacho de dieciséis diecisiete años en las fuerzas básicas que pueda aportar algo más de las credenciales que ya trae Leonardo Flores no es nada contra el muchacho a lo mejor tiene condiciones pero que un equipo que se jacta de ser la academia del fútbol mexicano compre o traiga préstamo como haya sido a un muchacho de veintiún años que a los veintiún años ya deberías de estar por lo menos encaminado a consagrarte en la primera división por lo menos y en otras latitudes a los veintiún años ya estás en Europa ya estás incluso hasta en selección nacional que en veintiún años tengas veinticuatro minutos me parece un insulto para los jugadores de las fuerzas básicas me parece una mentada de madre para los jugadores de las fuerzas básicas ahora tampoco es que digan oye Eddy tranquilo tranquilo Eddy viene a la mejor a jugar con la sub-23 ok está bien pero no es así lo tienes entrenando con el primer equipo y lo presentaste a través de tus redes sociales a un refuerzo de la sub-23 no lo presentas tal vez si lo sumas a la pretemporada no lo presentas a Leo lo presentaste entonces creo que estamos haciendo las cosas muy mal en Atlas muy mal en Atlas no hay fuerzas básicas entonces son inexistentes son inoperantes no están generando absolutamente nada las fuerzas básicas pinta para un torneo mal mal y de malas mal y de malas pinta el siguiente torneo y pues bueno hay salidas también que es la de Christopher Brian Trejo y la de Augusto Solari quienes no están integrados en la pretemporada y les buscarán acomodo para liberar una plaza extranjero y que sea la de Yuca que es el que vendrá también a reforzarse sigue buscando un central de igual forma pudiera ser extranjero y en el caso pues también de Trejo ya se le dieron las gracias así que pues bueno hoy vamos a profundizar más en Tribuna Rojinegra también hoy vamos a hacer corajes hoy vamos a hablar en Tribuna Rojinegra para que nos acompañes a las 10 de la noche si este video ya lo viste después del lunes pues ya estará entonces al Tribuna Rojinegra ahí también para que profundices más en la información mi nombre soy Rodríguez nos vamos a escuchar en un próximo video y pues ya que ni modo a pesar de todo mil veces arriba al lado nos vamos a escuchar nos vamos a escuchar Gracias por ver el video.